acerca de la conmoción que se está produciendo y que tal vez se podría intentar ver dónde están ubicándose en este tablero tenebroso las piezas en este juego, no menos tenebroso. El centro, digamos, la cuestión volcánica es el programa de Mirta Legrán. Mirta Legrán no tiene ninguna responsabilidad, no tiene ninguna culpa de esto, sobra decirlo, no tiene que ver, se invita, influye, es prodigiosamente vigente, actual, perspicaz y al mismo tiempo legendaria, no tiene nada. No tiene ninguna responsabilidad, sería miserable suponerlo. Y allí, claro, entre los invitados estaban a la vez Mercedes Ninsi y Natalia Haidt. Y Natalia Haidt habló a la manera en que evidentemente habla de esa manera, no maquilla su personalidad, viene abierta a decirlo de una manera casi con sinceridad brutal. Y dijo, y habló de pedofilia, y habló de prostitución, y habló de cuestiones, inmediatamente dice, esta es una pieza. Otra pieza son las reacciones que, de manera directa o por una alusión elíptica, algunas personas sintieron que podían ser rosadas o ensuciadas o dañadas en su honor y en su trayectoria. Y se produjo el contragolpe con diversos grados de contundencia o de dirección. Algunas fueron reacciones, esas piezas, en direcciones que se aproximaban a una réplica directa, pero sin serlo. Esa es otra pieza. Otra pieza es que los hechos, por ejemplo, los que a partir de Haidt y demás se produjo casi el terremoto social y moral que se está viviendo en la Argentina, los hechos son verdaderos, porque ahí hay una fiscal, la fiscal Garibaldi, que ha ordenado detenciones allí. No es una cosa que se está investigando en la bruma, a ver qué pasa, si hay tenues indicios, no, hay gente detenida. Esta es otra pieza muy, muy importante y quizá la más importante. No sabemos nosotros si hay personas notorias y demás, lo ignoramos, no lo sabemos, son rumores, son historias, por el momento al menos. Pero los hechos han ocurrido. Otra pieza en el tablero es que Natalia Haidt recibe constantemente y a su vez manda tweets acerca de que, y bueno, ¿por qué no lo probaste? ¿Cómo se puede hablar sin pruebas, etcétera? Desde mi punto de vista, un ejemplo, por ejemplo, por ponerlo más o menos ilustrativo. Una mujer es violada, vaya de una denuncia, ¿tiene que probarlo? No, es una víctima que no tiene que probarse nada, es la justicia la que tiene que investigar y demostrar si hay razones para ello, llevar a un juicio, etcétera, etcétera, al responsable. No es el caso de Haidt, a quien no conozco, pero es el caso de cualquiera en esto. Y otra pieza que evidentemente juega es que, no sé si ustedes habrán advertido, que de manera cada vez menos perceptible hay una sutil maniobra desde distintos voces, desde distintos puntos y en el sentido de un acostumbramiento o un enojo menor, una indignación, una repugnancia menor con respecto a la pedofilia. Desde luego que en los ámbitos más deprimidos y tristes y pobres, ya hace rato que esto se ha producido el acostumbramiento y una niña de 12 años es una mujer y chao, y se embaraza, ese es otro drama de la Argentina. Pero tengamos también esta pieza en el tablero, el sutil acostumbramiento a la idea de la pedofilia. Hay incluso organizaciones casi con carácter político en Holanda, por ejemplo, casi un partido transgeneracional y sexual, como una propuesta, como un programa. De manera que ahora lo que estamos viendo es todo lo que queda por destapar y cada vez es más. Pero tengamos también cuidado, los pedófilos están avanzando. Gracias, Mario. De nada.